El ex fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, fue expulsado de una audiencia en la que solicitaba su exclusión en un proceso que la superintendencia de sociedades adelanta contra la captadora ilegal Link Global. La defensa del exfuncionario asegura que lo expulsaron por haber interpuesto una acción de desacato. Desde el inicio de la audiencia como parte del caso de la captadora ilegal de dinero Link Global, hubo desacuerdos entre el juez y la defensa de Mario Iguarán, al punto que apenas a los dos minutos y medio se generó la primera advertencia al exfiscal. Perdón, perdón. No, lo siento, usted... No, pero usted no ejerce sus acciones constitucionales ilegales... Le debo reiterar que estamos en una audiencia judicial y que quien entorpezca la realización de la audiencia, no, señor. Quien entorpezca la realización de la audiencia puede ser expulsado conforme a los poderes de dirección del proceso y de la audiencia que corresponde a la audiencia. Según la defensa de Iguarán, todo empezó por un incidente de desacato que se interpuso antes de la audiencia contra el juez. No tuvo en cuenta la decisión absolutoria que ordenó el archivo de la investigación penal adelantada en contra del doctor Mario Iguarán por esos delitos de captación y segundo, no tuvo en cuenta que el doctor Iguarán probó su buena fe exenta de culpa. En varios momentos de la diligencia, que duró cerca de cuatro horas, hubo cruce de palabras. Las funciones constitucionales ilegales de un fiscal general de la nación implican un mínimo de diligencia... El despacho se encuentra profiriendo una decisión y la siguiente interpelación lo expulsa de la audiencia. Hasta que el juez expulsa al exfiscal de la audiencia. Pero si dejen hacer una constancia con posterioridad a concluir el trámite... No, las constancias son dentro del trámite. Las constancias son en el curso del trámite. Permita que el juez con referencia... Por favor, salga de la sala de audiencias. Por favor, salga de la sala de audiencias. Bueno, será por fuera de la sala de audiencias que yo tendré que hacer mis constancias. Por favor, salga de la sala de audiencias inmediatamente. Usted tiene que permitirme la constancia. Salga de la sala de audiencias. La impotencia se abre las puertas. Usted debe abrirle las puertas a la injusticia. La superintendencia de sociedades negó la solicitud de exclusión del proceso al exfiscal Iguarán. Por su parte, la defensa espera que se resuelva el incidente de desacato presentado.